hola qué tal amigos cómo estamos saluditos ahí para todos deseándole siempre lo mejor que se encuentre muy bien en su casita por ahí tenemos a chelo como estamos ya los con todo con todos los poderes al 90 no más al 90 y vos city al 100 bueno pues amigos entonces aquí venimos a hacerles otro vídeo ahí para ustedes esperando pues que les guste y esperamos pues tener suerte que diosito lino también nos regale a la bendición y pues podamos agarrar hemos venido agarrar ahorita chimbolitos no sé si ustedes saben que son chimbolitos pero si no pues ahí lo van a ver bueno los otros chimbolitos le dijimos a los butes pavo los butes o pescaditos chiquitos que caiga también así que vamos a entrarles ahorita aquí yo voy a ser el que va a pescar porque chelo dice que él no es de río va así piquetita va diciendo vaya oiga ya ve bueno pues amigo entonces esperamos les guste el vídeo ahora que te tira una dejo la que nos vivió aquel día era más grande que esa y a una vaca le tenía miedo ¿quién era el que iba en carrera más? un chivo era una vaca no 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 una vaca era honestamente la vaca es la más parada que el toro pues sí es la vaca hembra miren pues ahí van las manchas de vaca ahí van los butes de pirales sí que es la vaca que llenitas llenitas pero de palos tal vez de pileros cubiertas bueno miren o sea buenas buenas nada nada vengo a los butes que van a agarrarte yo creo que es tanto tiempo que les dimos hasta que comieron el puchaje fueron a dormir de vuelta como dijo aquí el chévere es que nos pasaron echando la mala suerte si, es que no es mentira ahí lo tiraste no aquí no tiró allá son chimberas ahí está el chinolán de ver como se llama, perico porque allá es embulla no, son chilepillos dale güey allá va allá va no hay no hay bien, ahí vienen camarones mire cuántos camarones mira bien hay hay camarones para venir a buscar quién va a comer camarones yo no están grandes ahí están ya están bonitos un buen porte tiene muy chulo la jaiba de lona un bote y no le vas echando ya le eché pozole a aquel no le echó creo que no y que además para allá hay armado y que varios hay tirados no, ahí no le tiraste chévere no, a aquel le tiraste en las entradas ajá en las entradas como que fuera frente en las entradas hay camarones hay camarones ya están grandes muchas que dijeron donde cayó ni lo vi este es padre ahí está no, no, ya venía uno aquí está como le vamos allá le vas a crecer van tres y van por más se llena el bozal en esta en esta creo que le tiraste ahí ahí es un estrés ahí es recto sí, ahí es recto intenta no lanzar la ramazón que va ahí para este lado tirarle de origen que era obvio mejor le hubiera dicho agarra la bolsa que va ahí y ahí es mejor ni uno bien, no ahí es mejor un camarón tan raro el otro ahí te vas a te vas a infundir infundirte en las aguas en las aguas movevizas como es? movevizas eh ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene bien mirado bien no te dije saluditos especiales ahí para Chilo Pérez yo creo que es para yo que vive en los estados unidos y américa y el buste y como lo vamos a llevar para el buste aquí ve mire dos vienen como que yo mismo ni que a mi me dijeran buste todavía no me han puesto buste jajajaja ya decir iba yo que si de paredes jajajajaja aquí ve el otro con tenis mirado una rama viene para encima mirado yo sé que ahorita la rama va al azar ya la agarraba ya la agarraba ya la agarraba ah si fueron arrastrando y aquello y aquí traigo mire ya vio como se viene para arriba ahí está que suerte por dentro que ya estaba si hay parejitos mirad para arriba están vamos a ir a pazar llamas para allá mirado 5 y 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 a las 2 de la mañana se viene y los únicos que estaban ahí reservados ¿Qué traes? Chimberitas los únicos que habían quedado reservados pero mire, ¿butes tienen? Butes y vienen uno uno viene y otro para las pupusas no creas, esta pesca esta pesca en otras partes la desean va a comer y si crees que es barato aquel señor dijo que valían toda la larva de la libra de butes me imagino cuando hay montones aquí no, nosotros agarramos una carayazo no fue ese es fácil, es que el día que agarramos allá y cuando se agarró montones iba a vender la colacha es ahorita tampoco no no es que hay tiempo que ni sacarla pero era después que se tapaban la bocana salía el butal como cuando viene el butal como cuando viene a tirar aquel día la podía sacar de pululos la la atarraya jaiba 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 aquí pones un lumpi y no te llegan o no te llegan no te llegan todos ellos andaban ahí perdidos pero ya pronto se tapará la bocana lo malo es que cuando se tapa la bocana en la casa no me dejan dormir los hancudos la gente pescando en el río no te llenar no te llenar no te llenar no te llenar rápido este puesto si solo jaiba solo jaiba po de vera po mira es que ellas las corren po si si ponerle el pie alex el pie al dedo ni que yo fuera solo jaiba no te llenar con este tiro el tiro maestro cuando yo decía cuando sacaba los pocos de camarones pues el tiro maestro y todos estos eran los mismos dos nada hay bien uno hay que ir allá hay que ir mira grande no ya no me ha dicho y allá debe ver ahorita pesca si mínimo jaiba y hasta burbujas hay un parco un parco que viene ahí un parco grandisísimo mira lo dejo ahí un parco lástima que si muerde si muerde como si como si hay vayas muerden meterle el dedo en la boca la uña como le quedara la uña se llama boca o trompa ahí viene el único que había dos vienen tres vienen como es el nombre de la boca del pescado boca o ya ves tres venía en el pozole tres venía en el pozole tres venía en el pozole que sabes que otros tres ahí no 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 lo guardes que voy a agarrar algún palo tal vez es que de aquí para allá ya vamos a llegar hasta el puente a la zona de los lagartos sacastele dale ahí subí espérate que tiene que salir le cortaste ese agarro si ya lo vio ahí hay uno miren ahorita andamos de los camarones en la vaca flaca solo que empiece el invierno y empiece a llenar ni se haya ya ni los quiere uno ya ni los va a agarrar no va quiere será ahorita crees que quiere dejar en el río para que era el río vos pues yo no se por que no se me quita el dolor del tobillo no para que juegan ahí que es futbolista o que digan todo buenísimo no ya no se me quito siempre me quedo un tutti frutti está grosísimo y bagre un bagre eso si no unas tres bagres no enseñe a las guabinas enseñe a las ya ha sido un delicioso si uno de los cascados mas ricos que hay por aqui hay otro ah ya esta y una vez hay una mancha de guabinas estamos bajando las las trescientas nos vamos entonces si bueno pues amigos entonces esperamos pues que les haya gustado el video no ya venimos a probar aqui pues a agarrar simbolito no hay casi pero la pesca asi es y nosotros por eso les vamos a subir este video para que vean pues que no todo el tiempo y no es porque se va a acabar osea ahorita es el verano los ríos aqui en este lugar siempre se secan pero cuando venga el invierno así otro nivel ahi es otra cosa ahi vuelve por la gracia de dios siempre si bueno pues amigos nos vemos entonces